Actualidad, Actualidad, CUT. Esta semana en Actualidad CUT, informe especial, primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Hoy ya hacia el mediodía un balance tan positivo como el balance del 25 de abril, por todas las ciudades, calles y caminos de Colombia están marchando los trabajadores, los estudiantes, los partidos, fuerzas y movimientos alternativos, la gente del campo, los indígenas, los productores agrarios y todos los que estamos descontentos no solo con el plan de desarrollo, sino con todas estas políticas de estos últimos 30 años que han arruinado y empobrecido a Colombia, pero además exigiéndole a Colombia, en el caso de los trabajadores, un avance en las negociaciones del sector estatal que estamos dando, con las organizaciones del millón de trabajadores estatales, con la negociación de FECODE, pero igualmente declararnos absolutamente tranquilos, contentos y satisfechos, porque han sido unas marchas supremamente tranquilas y supremamente majestuosas y multitudinarias. Superamos el millón de trabajadores y de colombianos que nos movilizamos el 25 de abril. En el Día Internacional del Trabajo se evidencia realmente la desestructuración de todo el empleo, los trabajadores y las trabajadoras venimos a mostrar como la informalidad ha avanzado, la precarización y especialmente el descontento en un contexto donde el Plan Nacional de Desarrollo nos quita todas las posibilidades de tener trabajo decente. Por eso es una jornada grande, masiva, en todas las ciudades ha sido con mucha contundencia y este es un primero de mayo no solamente combativo, sino un primero de mayo donde la clase trabajadora viene a expresar toda su inconformidad frente a un mundo laboral que ya está esclavizado. La Central Unitaria de Trabajadores y el Comando Nacional Unitario a lo largo y ancho del país han organizado las movilizaciones en defensa de la paz, en defensa de la JEP y contra el Plan de Desarrollo y ha sido un éxito total. En Bogotá está entrando la marcha hace más de dos horas a la Plaza de Bolívar y continúa, continúa llegando gente. El mensaje es que hay que fortalecer el movimiento sindicato, en cada empresa, en cada sector hay que fortalecer el sindicato afiliándose, ya que es el único mecanismo que tenemos para defender los derechos de los trabajadores y de la población en general. Una vez más los trabajadores y trabajadoras del país han manifestado en las calles de Colombia y en particular en el caso de Bogotá, donde hemos notado que los trabajadores y la población en general han salido a las calles a manifestar el inconformismo que hoy existe con los temas del momento, como el caso del Plan Nacional de Desarrollo, el asesinato de los líderes y lideresas sociales, al igual que por la negociación de pliego de los trabajadores estatales. Bueno, hoy primero de mayo los trabajadores han salido de manera multitudinaria a rechazar este Plan Nacional de Desarrollo que afecta la estabilidad laboral, que afecta condiciones prestacionales y pensionales de los trabajadores, por eso el pueblo en general obviamente rechaza este Plan Nacional de Desarrollo y se solidariza con la clase trabajadora. Bueno, tenemos que continuar en estado de alerta porque el Plan Nacional de Desarrollo se debe aprobar el 7 de mayo, por eso nosotros tenemos que generar otras acciones que conlleven a manifestar el rechazo de los trabajadores. En nombre de la Central Unitaria de Trabajadores, la central más eficiente, más valiente en Colombia, hace un balance positivo en el cual se enaltece el trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado, privados, públicos, informales y de todos. Vemos que hoy la clase trabajadora sale triunfante y a exigirle al gobierno de Duque que elimine el Plan Nacional de Desarrollo y que deje de asesinar líderes sociales, políticos y sindicales. Bueno, lo primero es que para nosotros el Día Internacional de la Clase Obrera, año 2019 en Colombia, tiene unas cosas muy importantes. Primero, participa la gente conscientemente, cerca de 40.000, 50.000 personas acá en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, es un signo más que suficiente para decirle al gobierno colombiano, al Estado colombiano, que no estamos de acuerdo con su política social y económica y en general lo que tiene que ver con su política que arrasa con los derechos de los trabajadores. Entonces, para nosotros un balance muy positivo en el sentido de que estamos enarbolando las banderas de la unidad, la organización y la lucha y estamos porque un sindicalismo efectivamente sea antifascista, anticapitalista y estamos trabajando porque las organizaciones sindicales rompan todo ese nicho antipartiscal que también tenemos. Entonces, frente a eso, estamos llamando mucho a todos los trabajadores y trabajadoras del país, pero principalmente a las organizaciones filiales de la CUT, a que fortalezcamos todo este proceso. Este 1 de mayo de 2019, celebración y conmemoración del 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Obrera, el reporte es que en todo el mundo los trabajadores se han movilizado para denunciar la gran agresión que sobre los pueblos del mundo ejercen los Estados Unidos como primera potencia imperialista y que ha tomado determinaciones, como siempre, de invasión, determinaciones de opresión y determinaciones de seguir explotando los recursos naturales de los países y exprimiendo más manos de obra barata. Contra eso se han levantado todas estas movilizaciones en todo el mundo. Y aquí en Colombia, este 1 de mayo es un balance totalmente satisfactorio porque han sido multitudinarias las movilizaciones de los trabajadores, de los sindicatos, de las centrales obreras y de las organizaciones sociales quienes han acompañado esta conmemoración de esta fecha histórica en honor a los mártires de Chicago. Queremos resaltar que la Central Unitaria de Trabajadores sigue su lucha contra el Plan Nacional de Desarrollo que busque una reforma laboral para legalizar lo que hoy es ilegal en materia laboral y que esa seguirá siendo nuestra tarea principal en estos días. Al igual que respaldo a que se desaprueben las objeciones del gobierno de Duque contra la JEP que ojalá se hundan como en efecto hemos querido hacer. Actualidad. Actualidad. CUT. Actualidad. 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 Gracias.